Nietos de Lumière, niños y jóvenes que desde el Oriente Cubano se dedican al audiovisual. Adelante, Dieguito. Bueno, muchísimas gracias por darme esta posibilidad de conversar con mi profe. Profe, ¿por qué los nietos de Lumière? Los nietos de Lumière responden al apellido de los inventores del cinematógrafo. Por eso son los nietos de Lumière. ¿Qué hacen los nietos de Lumière? Bueno, los nietos de Lumière aprenden sobre técnicas de realización del audiovisual, pero además aprenden a valorar también las obras audiovisuales y sobre todas las cosas, a ser mejores personas, a trabajar en equipo y sobre, y lo más importante, a ser nuevos amigos y amigas. Gracias, profe. Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad. Gracias, Dieguito. Este es el grupo creativo de niños más joven de Granma y sigue los pasos de colectivos ya consolidados como Niños, al mando de Niquero y Picacho de Guisa. Por hoy es todo desde nuestro canal online, Videos Crisol. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. La rumba me llama, la rumba. ¡Ay, Dios! Gracias, Laura, y a Videos Crisol por este acercamiento, pero tenemos hoy el estreno, la primicia. Tenemos el honor de recibir aquí a este muchacho que estaba entrevistando ahora, a Jean Almaguerre, y quiero recibirlo con un aplauso, Diego de la O, o Diego de la O, del llano. Un aplauso para ti, Dieguito. Diego. Diego es integrante de este importante proyecto. Estamos hablando de los nietos de Lumière, en homenaje a los creadores del cinematógrafo, aquellos hermanos franceses que nos pusieron la primera película al alcance de la humanidad. Quisiera entonces, Diego, que nos digas desde qué tiempo llevas acá en el proyecto, porque sabemos que Jean te tiene como uno de sus hijos prodigios para formar parte imprescindible de este grupo de niños y adolescentes que están defendiendo desde el diseño el arte cinematográfico. Quisiera que me dijeras cuándo llegaste, qué edad tienes ante todo, para saber ya qué te está aportando este proyecto, que te está potenciado además por videoepisodio. Bueno, yo llegué cuando tenía los nueve años, en agosto, el año pasado. El año pasado. Ajá. Entonces, eso fue más o menos cuando enfocarte. Yo creo que en enfocarte fue cuando se desarrolló el taller. Sí, y entonces a partir de ahí, ¿qué has hecho? Porque sabemos que ya te está brindando aportes a tu vida personal, pero también con un futuro profesional, porque te gusta mucho el diseño. Bueno, yo quiero estudiar comunicación social en el futuro. Realmente me gusta mucho. Con este proyecto pienso que puedo mejorar en la edición y entonces así mejorar la calidad de los comerciales. De los comerciales para el futuro, pero ya has estado entrenándote con tus profesores, que en este caso ojean como coordinador del proyecto, pero también con otros profesores que forman parte de VideoCrisol y de otras especialidades afines. Quisiera entonces que me dijeras cómo te has sentido entre otros niños y adolescentes con el mismo interés que tú. Bueno, realmente me siento bastante bien, interactúo con ellos y hago nuevos amigos de paso. Qué bien. ¿Y entonces en qué escuela estás, Diego? Estoy en la Carlos Manuel de Céspedes. ¿Y cómo has podido combinar el estudio, sabiendo que estás en quinto grado, verdad? Estás en quinto grado ahora. ¿Cómo has podido, un grado que es bastante complicado, hay que estudiar mucho, ¿cómo has podido combinar el proyecto con las clases para que una cosa no te choque con la otra? Bueno, realmente el proyecto audiovisual no hace mucha interferencia con la escuela, ya que se desarrolla los viernes, digo, los sábados a las 9 de la mañana. Hay que levantarse temprano, pero bueno, la pasamos bien ahí. Es un pequeño espacio de más o menos una, de media hora a una. Sí. Y entonces ahí vamos aprendiendo. El profe nos da algunas conferencias, de vez en cuando salimos afuera y vamos aprendiendo poco a poco sobre cine. Entonces ya sientes que en el tiempo que llevas has aprendido mucho de lo que te gusta, porque también tienes la intención, me han dicho, de hacer algunos trabajos como youtuber, algo que está muy de moda ahora en las redes sociales. Bueno, a mí me gustaría hacerlo de hobby, porque no creo que tenga suficiente tiempo para entonces así publicar videos cada semana y lo de comunicación social. Sería un poco... Difícil, ¿verdad? Porque tienes que concentrarte en las clases y también en el taller. Pero lo importante es que Diego está dentro de los nietos de Niumiel y te deseamos mucho éxito para que te sirva para tu futuro también. Así que gracias por venir hasta nuestra revista y te esperamos próximamente. Gracias a usted. Bueno, un abrazo para ti, Diego, que además es hijo de una de nuestras periodistas, Diana del Llano, así que muy bien formado este niño que tiene tremendo futuro en el arte cinematográfico. Gracias a este proyecto. Vamos a otra pausa. Estaremos conociendo lo que usted perdió, pero también estaremos hablando de campismo popular después de la pausa porque seguro que usted ya quiere tener la reservación para compartir en familia en los meses de verano.